Y ya, otra vez Con más lata, güey Perdón A ver Llegué, entré a la cantina como era noche Todos estaban dormidos Me vine a hablar Y... No, no me dieron tanto Me dieron una quest nueva Algo sobre un árbol que se está muriendo Y hablar para unirme a los Compañones Vamos a ver qué Ya se ve más activo el... ¿Ven a conversar con una vieja vieja? Ah, pinche vieja de Margarita ¿Quién? Dice que me ayudaría a comenzar si pudiera traerle un tucco de Mammoth Es más fácil de decir que de hecho ¿Puedes hacer eso? Si te encuentras una, puedo enseñarte una cosa o dos sobre la negociación ¿Vale? ¿Te ayudarte a obtener un contrato en el futuro? Vamos a ver Ay, perdón Jalada Hoy tiene que editar ¿Quién es el mejor? Mi amigo Maven y yo Bits and baubles for sale All crafted by the best blacksmith in Skyrim Oh, ¿Quién es el mejor? Ah, I can tell you I'm you around here asking a question like that My husband Eorland tends the Skyforge up a Brovasker The Companion's Mead Hall Ah, no finer Smith in the Nine Halls You should ask him about his work It's the only subject that'll get him talking Well, that and maybe those stuck-up dumb-sniffing battleborns Don't even get me started on that lot They put on airs like there's something special Oh, sure You've got money, but they ain't got a shred of honor between them Oh Gray, Maine Now that's the name fills you with pride We've got roots in white room We've got history Mmm Oh, a bit of this and a bit of that You take care of yourself, Ma I spend a lot of time at the market stall So I can learn the merchant story I've got a lot of experience if I'm going to run in the inn Assume yourself then The woods are that way Outside the walls Walk straight ahead Can't miss them Talk on your hunt Good day I work with my mother To sell fruits and vegetables It's fun most days It's a hard work Mmm Entonces, ella es tu mamá Ya me habían dicho sobre ese No es la única persona que le cae gorda Oh ¿Sí? I heard him boasting at the bannered mayor saying he'll conquer me as a true Nord conquer as any harsh beast Hmm Hmm If you want to try go right ahead I don't think anything will get through that thick skull So A partir de su jefa I'm here to buy food, Nazine You've got no idea Half the men in White Run have proposed to me Some were even single Haha Muy chingona No amount of flowers or honeyed words are going to change my mind Hmm Right now All that matters is my daughter Mila No man is going to get between me and my little girl Hmm Hmm Remember Fresh food and vegetables every day By the great New Orleans Ray May himself Come to chat with an old woman Hmm To your family The finest cuts Fresh from the wilds Fresh baked wolves Oh, yes Hunting is my great passion That's why my brother and I opened a shock It's the drunk and huntsman down by the main gate He tends the store and I've got the store Good hunting I don't know Let's see Wait I know you It's not true Well, right then By the best blacksmith in Skyrim Why do you know me? Let's see what happened Wait I know you There's no mistake You're a wanted woman And it's time to pay for your crimes Eh What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Move to the prison? No, they're 28 dollars Good enough I'll just confiscate any stolen goods you're carrying Then you're free to go Alright then These fruits and vegetables I have Well What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? You look rather pale Could be ataxia It's quite a problem back home in Cyrodiil Come back anytime if you need a remedy I'm sick Let's see Let's see Viaja mentirosa Pardon me But do I detect a case of the rattles? I've got something for that Okay, if I'm just going to be selling things But I'm going to train in alchemy Yeah So good enough Can I get in front of the Ah Not about our struggles Our suffering Nothing And what of my son What of Thorold Is he nothing So don't talk to him about suffering Your son chose his side and he Se decidió mal, y ahora se ha ido, así es el camino de la guerra, más 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 que aceptas a su perdida, más mejor. Nunca aceptaré su muerte. Mi hijo aún vive, siento en mi corazón. Así que me diga, Battleborns, ¿dónde está él? ¿Dónde estás guardando mi espalda? ¿No crees esto? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Él es mi prisionero. Fíjate, cero. Tu hijo estúpido es un hombre. Él murió de un traje de estómago. ¿Y tú? Lo mejor mantienes tu boca bien antes de que sufres lo mismo. Vamos, padre. No hay nada más que decir aquí. Joder. ¿Grey, Maine o Battleborns? ¿Tiene las pones en tus oídos? ¿Tengo preguntado cuál es el lado? ¿Grey, Maine o Battleborns? Te voy, ya me cayó gordo. Nuevo en la ciudad, ¿eh? White, Maine o Battleborns tiene dos clans, ambos viejos y ambos respetados. La diferencia es que los Grey, Maine han convertido sus espacios en el Empire y nosotros, Battleborns, quedamos loyales. Así que voy a preguntar de nuevo, ¿Grey, Maine o Battleborns? No quiero matar. ¿Lo quiero matar? ¿Lo mato? Yo creo que sí. ¿Qué onda? Mi hijo, mi hijo, mi Thord. Ellos dicen que él fue matado, pero yo lo sé mejor. Yo sé que mi hijo está vivo. Los Battleborns, ellos están en con los Imperios. Ellos también saben lo, y aún así. Y aún así, ellos menten a mi cara. ¿Han suficiente de pesas y fowl? ¿Tiene que ser y a tus hijos a una corta de steak o a tender rack de bris? No es necesario discutirlo aquí. Por favor, si realmente deseas ayudar, encontréme en mi casa. Te diré toda la historia. Permiso mientras me da tos otra vez. Ay, juez. Vamos a ver. Rápido. Tengo todo el día. Luego se me enojan que no tengo acción. ¿Plantas? ¿Qué tal chico? ¡Ay, wey! Lo traje a un grupo de bandidos cerca de aquí, pero no soy una esposa, necesitaría a los guardias blanco o a los compañeros para conseguirlo. No sé por qué estoy diciendo esto, pero si lo descubieras en tus viajes, seré agradecido a ti. Si encuentras esa espada... ¡Saphir! Espere, yo... ¡Battleborn, dame tu dinero! Solo quiero ir a casa y leer. Deberías darme 5 segundos por ahora. No es como una buena aventura o un romance para perderse. 10 segundos mañana, bebé, Battleborn. Voy a llorar tu nariz y tu nariz. No, por favor. No tengo nada de dinero, Rey. Te daré 10 segundos mañana. La mayoría de los trabajos de Norden son demasiado violentos y violentos para mis gustos. No es fácil ser una mujer en Skyrim. No sé, pero quédate fuerte. Y luego llegaremos a respeto. Y quizás incluso te preocupa. No es divertido estar empujando todo el tiempo. Bueno, me acostumbré a la noche y intentaba descargar a los grandes oxos en el jardín de Greymane. Y yo y Mila, me acostumbramos a descargar a la pared de Dragon's Reach y mirar los huevos. Pero no lo hago más de esas cosas. El padre me sigue agarrándome y luego me llamo en problemas. Sí. Ah, es hijo de la familia otra. Jejeje. Del que me cae gordo. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. jejeje. 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 Ponte huevos. Oh, ok. No me pensaba de ayudarme. No quien nunca lo hace. Ja, ja. Pobrecito. jejeje. Jejeje. Oh, bien, voy a escucharte, solo lo sé. Bienvenidos a nuestra casa. Mãe, ¿qué significa esto? ¿Quién trae a nosotros? Averstein, pon eso. Ella está aquí para ayudarnos a encontrar Thorold. ¿Cómo sabemos que ella no está en contra de la guerra? Esto es malo. No podemos confiar a nadie. ¿Quién sabe qué hacer si encontrarme aquí? No puedo tomar más de esto. No armas, por favor. Vamos a hablar. Bien, Mãe. ¿Estás perdido? Si solo pudieras ayudarte a traer a mi hijo de nuevo. La desaparición de Thorold ha sido difícil en todos nosotros. Pero Alverstein se ha perdido. Él también está miedo de ser tomado. Así que no ha dejado la casa. Todo lo que habla es Thorold. Por favor, ayúdame a Alverstein si lo puedes. Algo tiene que ser hecho. Todos vamos a perder nuestras mentes. Así que, ¿estás aquí para ayudarte? Mi hermano Thorold. Estaba procurando por los espacios de tormenta y se cayó. Todos asustan que está muerto. Pero no es. Solo lo sé. Los Imperios capturaron a él. Y están guardándolo en algún lugar. Los Battleborns saben dónde. Voy a ir y buscar su casa para pruebas. Pero ellos también me quieren. Voy a ser capturado. Y luego nunca sabremos lo que sucedió con él. Así que necesito a alguien para encontrar esa prueba para mí. Lo que confirma que Thorold no está muerto. Pero está siendo capturado. Sé que esos Battleborns sucedieron. Estarían esconderlos, por supuesto. No quería salir de que salgan todo el tiempo. Pero podrías ser capaz de meterlos en suficiente para bajar su guardia. Los Battleborns. Los Battleborns. Los Imperios más grandes embajadores. Aquí en Whiterun. Suas conexiones con el Imperio y la Legión. Están conocidos. Cuando Thorold no regresó a casa. No había una pregunta en mi mente. Ellos sabían que Thorold apoyaba los espacios de tormenta. Sabían que los ayudara a ayudarlos en la batalla. Y aseguraban que no regresara. Se acuerdan que no regresara. Se acuerdan a algún lugar para volver a mi familia. Estoy seguro de eso. Es mejor si no mencionas a alguien que me viste aquí. Estás aquí. Tú vas adelante. Ahí quedate. Cuídame la puerta. Si alguien viene, mátate. Ay, mira ya me está marcando pa'ca. Paso patada, hay alguien aquí adentro. No hay nadie aquí. ¿Cómo lo voy a hacer pa' cruzar? Si hay alguien allá arriba Debo allá adentro No 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 Me vio No, ya me fui Me trato de nuevo No, ahí está, no me va a dejar Tiene que esperar hasta que todos estén dormidos Bueno, pues, ni modo Tengo que hablar con Acá Me cuentan chismes Fue uno de los chismes que me dieron en el bar Pero no hay muchos de ellos alrededor Un gran árbol no es muy inspirador si vienes a curar el divino de la venta y la lluvia Te me cajeron unos botes, perdón No, creo que no hay muchos de los chismes que nos ayudaron en el barrigo No, 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 no Está complicando la cosa ¿Con qué? ¿Cómo chillan? ¡Coyona! ¡Ah! ¡Ah, de seguro se quedó allá! Si, ahora ahí se quedó ¿Estamos en el camino? ¡Sí, persiguen! A ver, ¿qué más tenía que hacer? ¡Sí, persiguen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, de seguro se quedó allá! ¡Ah! convencer a la tonta la morra al otro lado está a la tonta la morra a la tonta la morra y las asombras son más tal vez que debería vender al revés y armado tal vez, pero no se siente tan bien como una tonta la púmpernicka o una tonta la ruta fruta y fresco fresco, fresco, caldo aún está caliente de la oven no es fácil ser una mujer en Skyrim, sé pero... ha sido un tiempo me extraño, pero es claro que no viene me extraño me extraño me extraño a nadie ¿cómo está la púmpernicka hoy? sí, cuidados eso es cierto, la púmpernicka de la ciudad como todos pero tengo derecho a buscar ¿no? los cortes más hazlo rápido, entonces no quiero que la púmpernicka a mi cliente oh, los dijeros en ellos que mostrán la caridad mejor que lo recuerda no 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 solo si puedo ayudarlo pero no si no casi no 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 ni no Hay esta botella de argonia y ale, la buena cosa. Pueden para mí. No saben ni siquiera que sea desaparecido. ¡Vamos! ¿Qué dicen? Argonia y ale. ¡Puedo casi la disfrutar! ¡Claro, lo que sea! Yo iba a hablar con la chiquilla. ¿Qué estás mirando? No estoy miedo de ti, ¿sabes? Ya me dio ganas de partir la madre de esta chiquilla. ¿Sí? ¿Por qué? Eh... Ok, ok, lo dejaré solo. Estaba simplemente chiquitando. Además, si me hubiera solo besado, no tendría que le romper todo el tiempo. ¡Ay, güey! ¡No manches! ¿Estamos listos? Sí, sí. ¿Tienes trabajo mercenario? ¿Tienes suerte? ¿Vamos a hablar con el rey? Vamos a hablar con el rey. Se supone que iba a hablar con este güey acá. Y nomás me la pasa dando vueltas. Sí, ya sé, todo estaba ocurrido, pero... Eh, ya qué. Vamos a ver si diciéndole a este güey que... Hay dragones. Se emociona la situación. ¿Qué es el significado de esta interrupción? Tengo un pleito con él. ¿Quién es esto, entonces? Como Housecarl, mi trabajo es lidiar con todos los peligros que amenazan a el Jarl o a su pueblo. Así que tú tienes mi atención. Ahora, explícate a ti. Nada, güey. ¿Qué dice? ¿Qué es esto sobre Riverwood estar en peligro? Gerda. ¿Onsa el lumbar mill, si no me equivoco? Sí. Pilar de la comunidad. No es propósito a flores de la fecha. ¿Y tú estás seguro que Helgen fue destruido por un wagon? ¿Esto no era una guerra de la estrada que se ha ido mal? No sé. Vamos. ¿Qué es? Esmer, Irileth es cierto. ¿Qué dirás ahora, Preventus? ¿Vamos seguir en la fuerza de nuestras fuerzas? ¿Va a los dragones? Señor, deberíamos enviar a Riverwood a una vez. Es en peligro. El dragón está en la montaña. ¿Va a ver eso como una provocación? Él va a decir que estamos preparando para unirse a un lado de Ulfric y atacar a él. ¡Nos deberíamos! No voy a estar en el camino mientras el dragón muñece mi guarda y muñece la gente. Erelef, enviarte una detención a Riverwood en una vez. Si, Maia. Si te lo excusas, me vuelvo a las tareas. Eso sería lo mejor. Bien hecho. Me tomaste en mi propia iniciativa. Te has servido a Whitebrun. Pero no me lo olvidaré. Tengo esto como un pequeño token de mi amable. Y si, hay otra cosa que pudiste hacer para mí. ¿Suitable para alguien de tu... ...con talentes de tu especiales? Tal vez. Ven, vamos a encontrar Farangar. Mi guarda. Él ha estado mirando una cosa relacionada con estos dragones. ...Rumores de dragones. Vale. Pero no quiero ser paciente. Me quiero hacer esto ahora mismo. Mi padre promete. Todo lo que te hace es que te complique sobre lo que tú eres. Eres un bebé. Me voy a decir el padre que has dicho eso. Entonces, Tani, tú eres seguro. Un de los nuevos servidores? Recuerda que me gusta mi carne muy raro. Mi padre dice que estoy muy joven para entrenar con la espalda. Entonces, yo practico con los brazos. Farangar. Creo que encontré alguien que puede ayudarte con tu... ...el proyecto de dragones. Puedes ir y comparte con todos los detalles. Entonces, el Aurel piensa que puedes ser de uso conmigo. Oh, sí. Debe estar referente a mi investigación en los dragones. Sí. Puedo usar a alguien para agarrar algo para mí. Bueno, cuando digo agarrar... ...este güey. No. 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 Creo que una de ellas te pondará. ¿Alex? ¿A dónde es? ¿A dónde está? ¿Qué hacía? Yo tomaría esto un poco más serio si fuera tú. Si un dragón decide atacar a Wifron, no sé si podemos detenerlo. Vamos. Entonces, Irilette me dice que viste de la torre de guarda occidental? Sí, mi señor. ¿Qué pinche mono como estorba? No, eso es cierto. Vimos a venir desde el norte. Fue rápido, más rápido que nunca he visto. ¿Qué hacía? ¿Es atacando la torre de guarda? No, mi señor. Fue solo volviendo hacia atrás cuando me dejé. Nunca fui tan rápido en mi vida. Si hubiera venido a mí, por supuesto. Buena trabajo, hijo. Vamos a hacerlo de aquí. Vamos a ir a la barraca para beber comida y rest. Justo, lo has logrado. Irilette. Tienes que agarrar a algunos guardas y llegar allá. Ya he ordenado a mis hombres para almacenar la puerta principal. Bien. No me fallece. No hay tiempo para estar en la ceremonia, mi amigo. Necesito tu ayuda de nuevo. Quiero que vayas con Irilette y ayudas a luchar a este dragón. Un dragón. Un dragón. Un dragón. Un dragón. Un dragón. Un dragón. Me la pasé corriendo. Pero ya la tenía en la mano. Como un token de mi amable, yo le prometí a Avanichi que ahora te permitas comprar una propiedad en la ciudad. Y por favor, acepte este regalo de mi personal armario. Me debería venir. Me gustaría venir. Me gustaría ver a este dragón. No. 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 No puedo hacerlo para el lado de ustedes. Me necesito que ustedes aquí a trabajar en manera de defender la ciudad de estos dragón. Como lo que propias. Una última cosa, Irilette. Esta no es una misión de muerte o gloria. Necesito saber lo que estamos tratando. No te preocupes, mi señor. Soy la única la alma de la Corte. Te veré con la torre de la guarda, mientras que los demás se reunió. Vendí mis dos espadas que tenía para pelear. Ay, me cansé, no tengo con qué pelear, ese güey si tiene con qué, dame esto, pelearé con eso. Vamos a seguir adelante. Hasta que agarre algo mejor, eso es. Cinco. Donde es. Cuatro es al arco. Cinco es la espada. ¡Furia! ¡A la torre! ¡Va a ser para allá! 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 ¡Ahí viene! ¡Va a ser para allá! 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 ¡Arriba allá! ¡No lo veo! ¡Míralo ahí está! ¡Arcos! ¡Arcos! ¡Va a ser para allá! 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 ¡Chetos me mató! ¡Chetos me mató! ¡Ay me mató! me mató me comió vivo bueno como vieron me partió la jefa el méndigo dragón y se tuvo que reempezar de donde se adelanté el tiempo pero como pueden ver la pura suerte es que ya me alcanzaron así que en vez de la noche esta pelea va a ser en el día solo el pues a ver si no me mata esta vez metadragón de dónde vino el güey sepa porque cuando lo vi ya estaba acá arriba de mí así que para acá acá pinche humo como estorba perseguir este balón si dragón vuela que te hace pensar que ese mazo va a servir de algo tú también güey están hablando ahí viene a verlo órale arcos wow no 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 sé no lo veo no lo veo se quita el uno no sé si me estoy dando no no manches no manches creo que le di como una o dos flechas por lo menos me están acabando las flechas ay wey no sé que me tomé baja wey al suelo al suelo al suelo al suelo ... No tengo nada aquí, ya van dos veces que me tomo... Le di dos espadas en mi cara, joder... Que se baje, que se baje... ¡Cállate! ¡Toma! 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 ¡Cállate! 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 ¡No! ¡Me murió de nuevo! ¡No! De nuevo, aquí... Me mató el dragón, como acaban de ver... Y como están viendo, ya están llegando los... ¡Ah! Ya tengo uno aquí, en la piedra... Pero ya llegaron los refuerzos... Este... Sí, ya sé, ya sé... Este... ¡Esta huevo que no! No, que no entiendo... ¡Ay! 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 ¡Ah! Es que yo no entiendo, era un dragón, ¿verdad? ¡Íralo! ¡Un dragón, vuela y estos güeyes con mazos! ¡Saquen sus arcos! ¡Dispárenle! ¡Lo veo por el fuego! ¡Joder! ¿Chocó con...? ¿Qué nos supone que...? Si choca debe de morir... ¡Ya! ¡Ay, güey! ¡Nos vemos! ¡Se lo comió! 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 Cayó allá Nada que se baja Vamos para acá Lo perdí Al otro lado Al otro lado No Ya están muertos Vamos a ver Vamos a quitarle eso Ándale No ¿Quién me pegó? El fuego Ahora sí me toca No 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 No, vamos a ver. Acepten mis gritos. Entonces, eres realmente Dragonborn. No hay errores. Eres una mujer querida. Y es hora de pagar por tus crimes. Eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a ir a la cárcel? No, son 28 euros. Muy bien. Solo confesco los productos que llevas. Entonces, eres libre de ir. Bien, entonces. Estas frutas y vegetales están aquí. Déjame ver si hay algo que hay. Pero... Eh, ¿qué tiene? ¿Aquí qué es? ¿Estoy enfermo? Vamos a ver. ¡Vieja mentirosa! Perdóname. ¿Pero detecto un caso de los rastros? Tengo algo para eso. Cállese. Nomás me quiere estar vendiendo cosas. Pero me entrenan alquimia. ¡Ajú mí me cambiará! ¡Cállese! ¡Jú me quicen! ¡No te tienes nada! ¡Ah! ¡¡ no hay problemas! ¡No hay problemas! No hay problemas. ¿Tú no hay problemas. ¡Y me hay algo? ¿Y mi hijo de mi madre? ¿Quién? ¿Thorold? ¿Aquí no hay algo? ¡ Toda me preocuparme de nosotros. ¡No hay problemas! Tu hijo ha elegido su lado, y él ha elegido malo, y ahora ha ido, así es el camino de la guerra, más más que aceptas de su perdida, más mejor. Nunca aceptaré su muerte. Mi hijo aún vive, me siento en mi corazón. Así que diga, Battleborns, ¿dónde está él? ¿Dónde estás guardando mi espalda? ¿Dónde crees esto? ¿Dónde está el hijo? ¿Por qué, tengo él en mi casa? ¡Élo es mi prisionero! ¡Dónde está, cero! Tu hijo estúpido está muerto. ¡Dónde está muerto! ¡Y tú! ¡Bienes que mantengan tu boca antes de que sufren lo mismo! ¡Vale, padre! ¡Hay nada más que decir aquí! ¡Joder! ¿Greymane o Battleborn? ¿Tienes estúpido? ¿Tienes estúpidos en tus oídos? Me pregunté a qué lado estás en. ¿Greymane o Battleborn? Nuevo en la ciudad, ¿eh? White Runs tiene dos clans, ambos viejos y ambos respetados. La diferencia es que los Greymanes se derrotan sus manos en el Empire, y nosotros Battleborns quedamos loyales. Así que voy a preguntar nuevamente, ¿Greymane o Battleborns? No quiero matar. No quiero matar. No quiero matar. ¿Lo mato? Yo creo que sí. ¿Qué onda? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! 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 Ah! ¡Antoncilla! La ojada se произvete de nuevo en el ERA como algo especial. ¡Ah! ¡Muyen es un dinero, aunque no tienen una gran honra entre ellos! ¡Ah! ¡Lielmane! ¡Ah! ¡Eso es un nombre que te carga con la suerte! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Oh, un poco de esto y un poco de eso. Te voy a meter acá el no gordo, ya tengo un rato escuchándolo. O sea, ¿con quién hablo? Niña. Entonces ella es tu mamá. Ya me habían dicho sobre ese, no es la única persona que le cae gordo. Oh, sí. Aparte de su jefa. Muy chingona. Ya se arregló. Y se arregla. Ven a conversar con una vieja vieja. ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? Oh, sí. La cita es mi gran pasión. Por eso mi hermano y yo abrieron una cámara y verán las citares. Es el drunken huntsman, abajo por la puerta principal. Él tendrá la venta aquí y de acá atrás al mismo tiempo. Buena hunting. ¿Tiene frutas y fresas para vender? No se ve. Espera. No es cierto. ¿Por qué me conocen? Vamos a ver qué pasa. Espera. Te lo sé. ¿Tiene frutas y fresas para vender? Ya. Otra vez. ¿Cómo das lata, güey? Perdón. A ver. Llegué entre la cantina como era noche. Todos estaban dormidos. Me vine a hablar. Y... No, no me dieron tanto. Me dieron una cuesta nueva. Que venís a ver. Ah. Algo sobre un árbol que se está muriendo. Y hablar para unirme a los... Compañons. Vamos a ver qué hablar. Ya se ve más activo el... Ah, pinche vieja de Margarita. Qué onda. No, no, no. Antes de que mi mamá y Dá pasaron, les dije que algún día me convertí el mejor trader en Skyrim. Conocí a uno de los líderes de Caravan, Madran. Dice que me ayudaría a comenzar si pudiera traerle un tucco de Mammoth. Es más fácil de decir que hacer. ¿Puedes hacer eso? Si encuentras una, podría enseñarte una cosa o dos sobre la trading. ¿Puedes ayudarte a obtener un contrato en el futuro? Sí. Vamos a ver. Ay, perdón. Jalada. Hoy tiene que editar. ¿Tú crees? Sí. Te voy a ir a la tarde. ¡Tú crees! Mi amigo y yo, ¿Tú crees? ¿Tú crees?